Y bueno, en esta noche nos encontramos en un lugar muy especial, Edgar, ¿dónde nos encontramos? Así es, Maciel, estamos en el Museo de Historia Natural, aquí en San Diego, por supuesto, desde Balboa Park, y les vamos a presentar muchos detalles de lo que suceden las noches de verano en este especial. Así ya es, no te pierdas aquí, Nara Night, te presentamos a continuación. A partir de las 5 de la tarde, todos los viernes de verano, el Museo de Historia Natural de San Diego, en el Parque Balboa, se convierte en un divertido escenario para chicos y grandes, donde podrás disfrutar de toda la noche de las exhibiciones, películas y actividades que ofrece el museo. Y además podrás disfrutar de una increíble vista en la azotea, que también se convierte en un bar iluminado. Hasta el 30 de agosto podrás disfrutar cada viernes de noches de trivia a las 7 de la tarde y juegos en el museo. Así también, en fechas selectas podrás vivir la experiencia de las Sketch Party, donde podrás poner a prueba tus habilidades de artista. Como parte de la celebración por el aniversario número 150 del museo, la entrada está a mitad de precio. Nara Night surgió en el 2017 a partir de una necesidad de ayudar a las personas a acceder al museo después de horarios de trabajo. Entonces, mucha gente trabaja de 9 a 5 o no tiene tiempo de llegar al museo. Y Nara Night es una manera de ayudar a la gente a llegar a partir de las 5, de 5 a 10, que es un horario ya realmente recreativo y pueden disfrutar del museo de una manera un poquito más fácil. Así también podrás disfrutar en la sala IMAX del filme del T-Rex, estreno único en la ciudad de San Diego. Así también podrás degustar en la barra de la deliciosa comida de Wolf in the Woods, de los mejores restaurantes de San Diego. Estamos súper felices porque la nueva exposición que tenemos en el cuarto piso habla de todos los acontecimientos que hemos llevado para mejorar el estado de naturaleza en nuestra región, incluyendo la península de Baja California, así como el estado de nuestra comunidad y el acercamiento a la naturaleza que llevamos. Más información visita la página que aparece en pantalla, ya que no te puedes perder este verano del NADAT Nights. ¡Gracias!